La actuación de la banda con lo que significa este espectáculo que realmente con una cúpula totalmente colmada. Y la verdad que son de esas actuaciones que se esperan en el año, porque uno por ahí prepara sus conciertos, pero bueno, la gente que va a veces es limitado, son 500, 600 personas, pero hoy una cantidad de público como el de hoy, bueno, se tiene pocas veces en el año, así que nos tratamos de preparar lo mejor posible y bueno, y dimos todo lo que uno puede dar, ¿no? Bien, y con una gran sorpresa lo que significa por ahí materias de instrumentos, ¿no? Y vos imaginate, es un instrumento que está, calculo yo, alrededor de los 14.000 pesos, para una comisión de padres es un esfuerzo grande, para el municipio también, bueno, todos vamos colaborando, el municipio colabora, los padres colaboran, y si las instituciones también, como alguna vez lo ha hecho también ama, ayuda a que esto siga creciendo, ¿no? Y bueno, así que agradecido enormemente a la gente de la cooperativa. Bueno, Gerardo, lo dejamos que pueda viajar y el enorme agradecimiento, y está de mal las felicitaciones porque consideramos siempre que es una de las mejores bandas de la provincia y lo demuestran cada vez que tenemos la posibilidad de verlo. Bueno, muchas gracias, y gracias a vos, a tu medio, porque siempre también están ahí. Uno por ahí a veces no te puede atender bien, pero lo importante es que siempre ves un medio, dos, tres, que están siguiendo a la cultura, ¿no? En esto vos sabés que los chicos no cobran un centavo por hacer esto, lo que cobra soy yo, que soy el director, que tengo que trabajar, así que es realmente transmitirle a ellos la felicitación por el esfuerzo que hacen para lograr esto, ¿no? Siendo que son, es una banda amateur también, pero por ahí denota un profesionalismo que impacta a mí, por ejemplo, ¿eh? Sí, también, Gerardo, nuevamente gracias. Muchas gracias a usted. Y ya nos preparamos precisamente para disfrutar ahora este otro título, Disco Libre, Enganchados de Música Disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!